Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos y en esta ocasión vamos a ver el caja de Corvus Cabal, que es de Warcry, que es la otra banda que tiene, que es una especie de adoradores de pájaros, de cuervos, a ver, entonces veremos lo que son las matrices detenidamente y las tarjetas un poquito, así que vamos a ello. Aquí tenemos la banda del Corvus Cabal, que es la de los cuervos y vamos a ver lo que contiene. Bueno, vamos a ver primero las instrucciones de montaje. Como ven aquí, este no tiene animales como otras que hemos visto. Estos son los que tienen única forma de montaje. Vale, hasta aquí. Y aquí tenemos los que tienen varias formas de montaje, ya sea con el arma este o con las lanzas. Aquí tenemos otro que tiene diferente forma de montaje. Y otro que son normales. Esta banda, por lo que estamos viendo, es muy característica para poder montarla. Bueno, y aquí tenemos lo que es, como ellos lo han pintado, básicamente. Aquí nos vamos a montar las veganas y vamos a ver las matrices lo primero. Vale, la primera que tenemos es esta matriz, que es la grande, que podemos ver la cantidad de detalles que tienen y cosas que tienen, y cosas que me gustan, por ejemplo, es el plumaje, que es bastante realista. Incluso lo de usar las cabezas de los pájaros. Aquí tenemos la otra matriz, que para poder ver la cantidad de detalles, solo tenéis que ver, por ejemplo, que enfoque el espado en que lleva. Al ser de fácil montaje, no tendrá mucho misterio, pero hay que seguir bastante bien las instrucciones, sobre todo a la hora de usar las penanas. Y vamos a ir ahora con las tarjetas. Como en todas, con multidioma, vamos a buscar la que está en español. Aquí la tenemos. Aquí podemos ver lo que son las miniaturas de la banda, que hay más de los que son las miniaturas de la caja. Y aquí podemos ver lo que es el tarjetón de las habilidades especiales. Como siempre, tenemos cuatro habilidades, bueno, como casi siempre, cuatro habilidades específicas, más luego las dos genéricas, la genérica una cuádruple y una simple. Después tenemos lo que son las tarjetas pequeñitas, que podemos ver todas las miniaturas tranquilamente. Este es el líder, donde podemos ver movimiento, heridas y demás. Veinte heridas, quince heridas, este es un poquito flojete, con muchas heridas, que son los palmerillos. Y más las cartas de personaje múltiple. Y esto es lo que contiene la caja de Corbus Cabal. Espero que os guste y no os he visto en el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!